Hola familia, buenos días. Soy Mara. Queremos compartir con usted un postre que vamos a hacer. Bueno, se trata de un postre de mango, que la verdad queda de rechupete. Vea usted familia, aquí tenemos ya la pulpa de mango. Tiene que ser mango super maduro. Así está este, vea usted. Por acá tenemos almendras fileteadas. Coco rallado, grenetina, stevia, agua y para adornar nuestro postre, blueberries y hojitas de menta. Eso es lo que necesitamos. Vamos a poner manos a la obra, familia. Aquí tengo ya en esta taza, agüita y vamos a disolver la grenetina. La voy a disolver y la reservamos. Y bueno, la vamos a meter al microondas. En cuatro segundos, tres veces. O sea, tres veces de cuatro segundos. Voy a tostar mis almendras. Y bueno, hay que estar vigilando para que queden tostaditas. Mientras se doran mis almendras, de ahí está mi esposo cuidándolas porque si no se queman. Yo voy a licuar el manguito. Y le pongo el stevia. También si no tenemos, podemos ponerle azúcar. Unos 50 gramos, ¿verdad, hija? Hay que recordar que la stevia es un edulcorante natural. Sano, saludable. A usted quedó el mango así como un puré. ¿Qué sigue aquí? ¿Qué sigue, Yadi? Luego lo vamos a separar la mitad para calentar la mitad de ese puré. Y es al que le vamos a agregar la grenetina también. Eso mero. Le vamos a calentar en el microondas. Eso mero. Mis almendras ya están doraditas. Ya les apagué. Las doré con fuego mínimo, lo más bajito, porque si no se nos queman. Ahora voy a dejar que se enfríen para ponerlo. Ahora voy a vaciar la mitad. De esta pulpa. Por acá, porque la voy a tibiar. Sí tiene que quedar nada más tibia. Creo que ahí. Aquí está ya mi puré de mango. Que se tiene que calentar. Eso sí, hay que estar aquí cuidándolo. Que no se caliente y no se vaya a quemar. Que no se vaya a quemar, sí. El puré de mango ya está caliente. Ahora le vamos... Va la grenetina. Que ya estuvo en el microondas. Bueno, este puré caliente de mango con la grenetina se viene al puré de abajo que está frío. El puré este está frío. Y vamos a mezclar. Vamos a integrar las almendras que ya están doraditas. Y también el coco rallado. Qué rico. Y aquí nada más vamos a mezclar. Esto ya está muy bien integrado. Entonces lo voy a poner aquí en este refractario. Todo, todo, todo. Y esto lo voy a meter al refrigerador. 40 minutos aproximadamente o hasta que se olivifique. O sea, que ya esté cuajado. Y es una delicia, ¿verdad? Se lo vamos a recomendar. Ya sea para el día del niño o para cualquier otra... Para el 10 de mayo disfrutarlo con la mamá, ¿verdad? Ahí en la familia, claro que sí. A cualquier ocasión o festejo se lo recomendamos porque es una delicia. Ya sacamos nuestro postre del refrigerador. Y la verdad esto está sabrosísimo. Le estoy poniendo un poquito. De coco. La verdad es un postre. Pues con muy pocos ingredientes. Sencillo. Sencillo y fácil de preparar. Le vamos a poner... Un poco de crema. De crema para batir. Aquí le vamos a poner su crema para batir. Esto le da todavía más sabor. Le podemos poner la cantidad que nos guste, ¿verdad? O que nosotros queramos. Le pongo aquí su blueberry. Y unas hojitas de menta. Ahí está nuestro postre. Bueno, pues... Saludos, señora Sol. Abrazos cariñosos. Y para todos nuestros queridos suscriptores que nos apoyan bastante. Que Dios me los bendiga, los proteja mucho. Y si Diosito nos presta la vida y usted quiere, pues nos veremos en otra receta más. Adiós. Adiós.